Vamos a iniciar esta sesión de trabajo en CastaTutors creando las animaciones de combate para nuestro videojuego plataforma 2D. Es un curso que estamos trabajando que lo publicaremos próximamente, ya les voy a mostrar los avances actuales y el día de hoy tenemos que crear las animaciones. Cabe decir que no es que yo sea un gran animador, en realidad lo que hago es bastante sencillo, les voy a mostrar cómo lo hago y vamos a probar a ver cómo queda mejor. Si de pronto alguno de ustedes conoce más a profundidad la animación y nos puede recomendar algunos tutoriales o herramientas que utilizar, bienvenido sea bien. Voy entonces a abrir el proyecto en Unity, aquí está el proyecto, tratamos de hacer un plataforma muy a un nivel comercial, inspirados en mecánicas como el movimiento de celeste, algunos dash con efectos, sistemas de combate, estamos tratando de asemejarnos bastante a Hollow Knight, entonces aquí les voy a mostrar rápidamente el avance, el gameplay. Ahí pueden ver el dash, ¿cierto? Esta es una de las animaciones que yo he creado, como les digo es algo bastante sencillo y esta es un arte creada por un desarrollador de la AdSector. No me acuerdo el nombre, yo les dejo por ahí el enlace, entonces tenemos también la escalada del personaje, que falta animar todavía el idol en la escalada. Y quiero que vean nuevamente, creo que yo ayer hacía otro live y les mostraba el golpe del enemigo, ¿cierto? Todo el efecto que hay detrás. También lo podemos matar y demás, tenemos el resto del mundo hacia abajo, ¿cierto? Tenemos vidas y seguimos pues terminando toda la programación del proyecto. Ahora mismo ya está programado el esqueleto, otro tipo de enemigo y demás, pero necesitamos crear las animaciones para nuestro personaje. Como les digo esto es un arte que compramos dentro de la AdSector y le hemos pedido permiso al desarrollador para poder brindárselos a los estudiantes que se inscriban dentro del curso como material educativo. Entonces voy a dar clic derecho, por ejemplo acá, voy a darle show en Explorer y me va a llevar a esta animación que fue la que yo creé para escalar, ¿cierto? Dentro del paquete de este desarrollador pues venía el personaje dividido en poses. Voy entonces a buscar la carpeta del proyecto y vamos a trabajar lo que son las animaciones de ataque. Tenemos que hacer animaciones de ataque, si no estoy mal, en cuatro direcciones hacia arriba, hacia el lado izquierdo, hacia abajo, hacia el lado derecho y en diagonal, ¿sí? Habría que mirar entonces si vale la pena hacerlas en diagonal, por ahora vamos a hacer las primeras cuatro direcciones, ¿listo? Entonces voy a buscar la carpeta donde está almacenado el archivo Photoshop donde yo desarrollo estas animaciones del personaje. Aquí lo tenemos, Assets in Game, voy a darle vista. Dentro de Player podemos ver los recursos que nos entregaba el artista, lo que viene dentro del paquete. Y aquí yo tengo algunas animaciones como escalar, ¿cierto? o agarrarse de las paredes. Entonces voy a abrir este archivo Photoshop que es donde las estoy trabajando y vamos a crear las animaciones de ataque. Como les digo es un proceso muy, muy improvisado porque no es que tenga teoría de animación ni de dibujo, es con lo poquito que he podido estudiar acerca del tema que estamos creando todos estos sistemas, ¿bien? Entonces voy a ocultar estas poses. Aquí tengo las poses separadas de los personajes, ¿bien? Voy a dar Control-Z y voy a activar el escenario, le voy a subir la opacidad y voy a seleccionar solo una de las poses. Es más, venga yo miro así, tengo que seleccionar una de estas, la voy a sacar porque ya no voy a hacer la animación de escalar, sino que vamos a empezar a hacer las animaciones de ataque. Entonces venga yo lo pongo por acá y organizamos sus partes. Aquí vamos a necesitar la espada del personaje. Entonces venga yo me acerco un poco y vamos viendo, esto es la mano derecha, si no estoy mal. Ah, es la mano que está por detrás, la que tiene la espada. Entonces voy a tirar esto hacia atrás, justo aquí, y voy a ocultar esta. Entonces necesitamos para la animación de ataque, pues que el personaje tenga la espada activa. Y venga, trato de unificar todo el personaje como en una pose inicial. Esta mano viene acá, no está rotada, viene así derecho. Vamos a dejar una pose inicial y vamos a partir de ella para empezar a crear las animaciones de ataque. Voy a revisar cómo trabajan las animaciones dentro de Hollow Knight, porque en realidad entiendo que son bastante sencillas. Vamos a revisar algunos videos y vamos a intentar crear los efectos, porque lo primordial dentro de Hollow Knight son los efectos, las partículas, los efectos de cámara y demás, ¿cierto? Entonces vamos a apoyarnos de ellas para crear las animaciones de nuestro personaje. Entonces aquí no es player sujetarse, sino player attack derecha. Vamos a decir, vamos a empezar con la derecha. Uno. Y aquí lo tenemos. Vamos a, ahora voy a ir a YouTube a ver algunas de las animaciones de Hollow Knight. Aquí, por ejemplo, en YouTube acabo de cargar un video y le acabo de bajar el tiempo al mínimo, la velocidad de reproducción, con la intención de ver cuántas poses trabajan dentro de Hollow Knight para el ataque en las múltiples direcciones, ¿cierto? Por ejemplo, aquí está el ataque hacia arriba. Son como tres, cuatro poses acompañados de esos efectos de tajo y de esas partículas que van con el jugador. Vea, de ese golpe, de ese efecto, de esa lentitud, de ese shake, ¿cierto? No es tanto la cantidad de animaciones lo que hace que Hollow Knight se sienta como tan bien, como lo son los efectos que lo acompañan, ¿cierto? Entonces ahí están como los ataques hacia arriba. Yo voy a aprovechar este videíto para pasarlo a Premiere para poder ver... Ah, vea, ahí hay un ataque hacia abajo. Es que son como dos, tres poses nada más. Y ahí está el ataque hacia el lado. Lo que voy a hacer entonces es pasar este pequeño clip que se está grabando a Premiere para poder verificar un frame por frame las diferentes poses que se trabajan. Y basándonos en ellas, pues, redibujar en una hoja de papel las poses para nuestro personaje. Para luego verlas plasmadas dentro de Photoshop. A ver qué tal van quedando. Y por ahí derecho anotamos cuántos efectos de partículas acompañan cada uno de los ataques. Eso también va a ser importante. Listo. Aquí acabo de montar ese clip que grabamos del video dentro de Premiere. Porque aquí me va a permitir ver un paso a paso. Listo. Ver un frame por frame cada una de las poses que se están ejecutando. Entonces vamos a ver, por ejemplo, creo que el ataque empieza desde acá. Ahí va. Está la pose de salto normal. Y ahí empieza el ataque. Vamos a ver cuántas poses tiene. Tiene una y hay una pequeña chispa. Entonces, mientras tanto, yo voy a ir intentando revisar la postura del personaje. Para luego plantarla dentro del que tenemos nosotros dentro del arte. Entonces, básicamente, tiene la mirada hacia acá. Y se me da la impresión de que en cierta manera está así como intentando sacar la espada. Si mi personaje va en esta dirección, la espada va por aquí atrás. Entonces tiene la mano volteada. El cuerpo está tapando acá. Ya les muestro los bocetos que haga. Que tampoco es que pueden esperar mucho. Pero bueno. Luego aparece otro efecto de partículas. Van dos efectos de partículas. Hay uno que corresponde a una pequeña chispa. Y hay otro que corresponde como a una especie de golpe más fuerte. Que también es a modo de como de estallido. ¿Cierto? Como de cortes. Ahí cambió la pose. Ya está totalmente mirando hacia arriba. Y es un movimiento rápido de la espada. Es un movimiento rápido de la espada. Como algo así. Como inclinando los pies además. El pie derecho lo tiene así. Un poco inclinado. Aquí está la espada. Y hay un efecto nuevo. Que es como este corte lunar. Este corte semicircular. Sigue ahí en la misma pose. No sé si aquí cambió de pose. Sí. Ahí cambió brevemente de pose. Se robó las piernas. Como para finalizar el golpe del ataque. Y la espada también está un poco más inclinada hacia abajo. Un poco nada más. El dash. Ese dash. Persigue la espada. Y el personaje sigue cayendo normal. Y ahí mismo vuelve a su pose. Uy. En realidad son como 3, 4 poses para ese ataque. Entendí. Y 3 efectos. Bueno. Porque es que las plumas que están cayendo. Son del efecto anterior. Entiendo yo. Que es como el del que estaba volando. Entonces se puede decir que tenemos attack up. Se pueden dar cuenta de que tampoco es que sea un gran dibujante. Ojalá y me coja bien la cámara. Pero pues me da como la idea de lo que. De lo que tengo que plasmar. Dentro del personaje. ¿Cierto? Aquí va. Él sigue. Brinca. Brinca. Se repite un mismo el proceso. Primera pose. Cambia la otra. Vuelve. Y cae normal. Listo. Son como 3 poses. Lo hacen muy bien para hacer solo 3 poses. Impecable. Ahí hacia abajo. Ahora vamos hacia abajo. Nuevamente tiene una pose de transición. Attack down. Tiene una especie de pose de transición. En la que el personaje. Está casi que en su postura inicial. Pero a mí se me da que la intención de esa pose es como que está sacando la espada. Como que abre la capa y va a sacar la espada. Si mi personaje tiene esto acá. Se supone que esta mano. Esta primera mano estaría acá. Y la otra con la espada estaría. Vea. Ahí. Imagínense que ni siquiera ha cambiado de pose. Y ya está apareciendo el efecto en pantalla. Que en realidad. Es este mismo efecto de partículas. Luego viene el dash. Y aquí ya tiene una pose. Es un cambio de pose muy rápido. Entonces viene como así. De esta manera. El arma ya está acá. Apuntando hacia este lado. Siguen los mismos efectos. Vean que ahí hay otro más. Ah bueno. Pero eso ya es propio del enemigo. Y yo no veo que haya cambiado. Dos poses. Ah no. Tres. Vean que aquí hay un leve cambio. Ahí hay un leve cambio. Son tres poses. Es increíble que hagan eso con tres poses. Que está la postura de la pierna. Un poco más exagerada. El arma un poco más inclinada. Tanto que ni se le ve la mano. Y aquí abajo. Salgo como esto. Los mismos efectos. Y ya solamente nos falta un efecto. Que es hacia el lado. Que lo vemos acá. Solo hay que hacerlo hacia un lado. Porque con hacer un espejo del personaje. Pues cogemos el otro. Cierto. Entonces. Basta con hacer solo una pose. Estás hacia el lado. Ah mire. Que bacano esa. Da como la espalda con la espada aquí atrás. Da como la espalda con la espada aquí atrás. Solo se le ve un pequeño ojo acá. Y van de inmediato cambia todo el golpe. Y ya está mirando aquí de frente. Con una postura algo como con la espada. En esta dirección atrás. Cambia aquí como para hacer una transición al idol. Como volviendo a mostrar la cara completa. Entonces en base a estos dibujos tan sencillos. Cierto. Tan tan básicos. Pues vamos a intentar crear esas animaciones. Aplicando también los cambios que veamos necesarios. Y también a crear estos efectos de partículas. Que acompañan todo el ataque. Bien. Vamos entonces. Aquí ya tengo el personaje abierto. Las poses aquí en la hoja de papel. Y vamos a empezar a intentar. Digo intentar. Porque no sé cómo nos vaya a quedar. Hacer estas animaciones. Entonces la primer pose. La tengo ahora mismo. Con la mano de la espada hacia atrás. La mano es la de adelante. La mano de la espada hacia atrás. Si no estoy mal es esta. Va rotada. Como si estuviera escondida la espada. Algo como esto. La cabeza está un poco inclinada. Un poco rotada hacia arriba. Porque este es el ataque hacia arriba. Un poco nada más. Y yo creo que incluso podemos sacarle los ojos. Y voy a darle clic derecho. Rasterizar capa. Voy a seleccionar. Herramienta lagos. Lazo poligonal. Dando clic derecho. Y seleccionando la herramienta. Y voy a moverle los ojos. Entonces los voy a cortar de acá. Voy a darle control x. Control chip v. Aquí en la cabeza. Voy a tomar el pincel. Y voy a pintar este espacio que quedó acá. La otra parte del dibujo. Bien. Perfecto. Y aquí estos ojos. Voy a nombrar esto como ojos. Los voy a sacar. Con la herramienta ahorita mágica. Los voy a separar. Me voy a acercar. Y con el borrador. Pues le voy a pulir acá. Selecciono esta propiedad de bloqueo. Voy a mi herramienta pincel. Tomo esta propiedad de color. Y pinto. Listo. Quito esta propiedad. Esta opción. Y ahí tengo ya mis ojos separados. Bien. Voy entonces. Además de eso. A que sea ojo 1. Ojo 2. ¿No? Entonces control x. Control chip v. Ojo 1. Así me permite tener más control. Ojo 2. Como los quiero hacia arriba. Los voy a ubicar como acá. Como que está pendiente de su ataque hacia arriba. Exacto. Muy bien. Y las piernas. Creo que se las voy a juntar un poco. Luego vamos a tener. Voy a seleccionar esta primer pose. Voy a dar control j. La voy a ubicar un poco aquí más arriba. Le voy a dejar la opacidad a la anterior. Y en esta pose tenemos que. Él ya mandó la espada hacia el otro lado. La espada está rotada al nivel del cuerpo. Algo así. Y el cuerpo está aún más rotado. El cuerpo completo. Que va como en esta dirección. Es decir. Él la tenía aquí atrás. Y fun. La mandó hacia acá adelante. De golpe. Son como animaciones muy rápidas. Hay que tener. Solo que es que yo creo que. No sé si hasta ahí. Porque aquí el efecto que me va a dar. Solo es un golpe. Un movimiento así. Bueno. Ya lo revisamos. Venga. Termino de organizarle la cabeza. Un poco más inclinada. Un poco más rotada. Los ojos. También. Y el cuerpo. También está rotado. Y esta espada. Debe venir. Es así. Es como si fun. Hubiera dado el golpe entero. Vamos a ver qué tal. Porque acordémonos. Que esto viene acompañado. De un dash. Entonces. Si cambiamos de inmediato. El golpe. Y le hacemos el dash. Detrás de la espada. Puede dar ese efecto. De que fun. Dio el espadazo completo. Y. Ya solamente. Nos queda faltando. Una pose más. Control J. Entonces. Aquí. Básicamente. En esta última pose. Voy a rotar otro poco. La es. El arma. La voy a bajar. La voy a inclinar. Un poquito nada más. Y podemos subir. Esta otra mano. Empieza. En una pose. Como con la espada. Hacia atrás. La idea es que parezca. Que hizo todo el movimiento. De la espada. Fun. Como que mandó. Todo este ataque. De golpe. Y finaliza. Ya en una transición suave. Para ya volver a entrar. A la animación de salto. Y conectar con el idol. Cuando caiga. Solo entiendo. Que son tres poses. Vamos ahora. A realizar. Lo que vendría siendo. Los efectos. Cierto. Como la explosión. Y demás. Para ello. Voy a seleccionar. Esta pluma. Y aquí. De manera muy muy rápida. Voy a crear una nueva capa. Y lo que voy a hacer. Es empezar a hacer como. Una especie de. De mini explosión. Una explosión pequeñita. Le doy clic derecho. Hacer selección. O tal vez lo podamos hacer con formas. Le voy a decir formas. Vea así como queda. Efecto. Partículas. Bien. Oprimo enter. Voy aquí a las formas. Definir forma personalizada. Despliego aquí arriba. Y busco esta última partícula. Y oprimiendo chifarrastro. Y ahí tengo entonces. Lo que puede decirse. Es un estallido. Le voy a cancelar el trazo. Se lo voy a bloquear. Y el color. Se lo voy a poner en blanco. Ahí tenemos. Ese primer efecto de partículas. Que veíamos. Dentro del clip de Hollow Knight. Ahora. Viene otro que es. Mucho más exagerado. Partimos de acá. Viene otro que es. Mucho más exagerado. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a coger ambas partículas. Ya no nos interesa. Porque. Creamos la forma personalizada. En cualquier caso. La podemos volver a hacer. Rasterizo ambas capas. Le doy convertir en objeto inteligente. Y lo voy a tratar de rasterizar. Ahí es un paso de más. Pero bueno. Y voy a aprovechar el borrador. Para intentar. Limpiarles. Aquí un poco la conexión. Entre estos dos. Efectos. Efectos. Bien. Este sería el segundo efecto. Y nos falta un tercero. Que es como esta especie de dash. Que veíamos. ¿Se acuerdan? Que tenía esa forma. Bien. Bien. Yo creo que puede funcionar. Yo creo que estos tres efectos. pueden funcionar, entonces imaginemos que en esta primera pose va, luego cuando se activa la segunda lo que sucedería con este efecto de partícula es que estaría aquí rodeando todo el ataque, podemos decir que ahí tenemos nuestro primer efecto y nuestra primera animación, ya habrá que ver cómo quedan implementadas dentro de la programación, esperemos que queden bien, finalicemos entonces creando las animaciones hacia abajo, las tres poses hacia abajo y las cuatro poses hacia un lado, listo ahí están las tres poses de ataque, parte de acá hunda toda la vuelta y finaliza ahí ya con el cierre para entrar al jump, y por último tenemos ataque site, que este ataque site, venga yo desactivo, voy a borrar esas otras, es muy interesante porque comienza con la pose del personaje de espaldas y yo aquí no tengo dibujado el personaje de espaldas, entonces vamos a ver qué hacemos algo así, igual eso hay que probarlo, es directamente dentro del motor, listo dentro del motor de unity, ahora mismo si yo los paso pues van a ser cortes muy directos que no se van a ver tan bien, estoy casi seguro voy a guardar el archivo, con eso ya tendríamos las tres animaciones, hagamos una prueba rápida dentro de unity y finalicemos pues esta sesión de trabajo, bueno lo que vamos a hacer ahora es exportar el arte a través de sprite sheets para unity, entonces voy a activar el ataque, algunos efectos, voy a desactivar este escenario y vamos a organizar primero el ataque, tomo la pose 1, la ubico, voy con la pose 2, para poder exportar los sprite sheets tenemos que estar muy pendientes de que no se toquen unos elementos con otros, es decir que se respeten los espacios, si quieren saber la parte técnica de todo este proceso en casta tutors tenemos un curso de arte avanzado para videojuegos, muy 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 completo, ahí les enseñamos a desarrollar sus propios sprite sheets con los requerimientos técnicos para utilizarlos dentro de unity adecuadamente, entonces aquí tenemos este attack app, voy a darle control j, voy a convertir en objeto inteligente toda esta imagen, voy a seleccionar esta herramienta, voy a darle control c, archivo, nuevo, crear y aquí voy a arrastrar estas poses, entonces lo voy a dar archivo, guardar como, dentro de player animes, le voy a llamar una nueva carpeta de ataque y aquí dentro le voy a colocar app, ah pero aquí me lo va a guardar, es como formato photoshop, le voy a cancelar, archivo, exportar, exportar como, entonces lo cambio a png, transparencia activa le doy exportar, luego guardar y le digo que sí, listo, voy a darle control c y voy a suprimir esto ataque down, hago lo mismo, verifico que las poses no se estén tocando unas con otras y listo, ya puedo borrar, activar los escenarios los personajes, nos quedaría faltando luego una animación de idol cuando estoy escalando voy a guardar el archivo, voy a cerrar photoshop y voy a pasar todos estos elementos al proyecto en unity, aquí ya estamos dentro de nuestro proyecto de unity, voy a crear una carpeta dentro de dos de plataforma tileset, clic derecho, crear carpeta, prueba y voy a arrastrar pues estos componentes con los que pruebo las animaciones que voy creando, listo, para luego subirlas al collab cuando ya estén aprobadas, cuando ya entre el equipo se aprueben, entonces voy a dar doble clic aquí pruebas y voy a arrastrar las animaciones de ataque y los efectos, aquí están ya exportados, ah fue madre me quedó este ataque app en formato jpg, ahora sí aquí los tengo todos, los voy a arrastrar suelto dentro de unity y empecemos a trabajar por ejemplo con el ataque down, esto es múltiple selecciono sprite editor, le doy clic en aplicar, voy aquí a recortar, le doy en automático y voy a colocar por ahora como punto de pivote el ombligo o el cinturón del personaje, listo, voy a darle aplicar cierro acá, despliego, aquí ya tengo entonces el ataque lo voy a ubicar acá, voy a darle doble clic y vamos a intentar crearle una animación a este personaje, entonces lo voy a crear acá aquí dentro de pruebas lo voy a llamar attack app y le arrastro las poses, estas tres se las arrastro acá tenemos que está aquí así, como que mandó todo el espadazo y finalizó o sea si yo reproduzco aquí ahora mismo pues no va a parecer que hiciera nada, cierto se ve horrible la animación, pero cuando la acompañemos de efectos espero que mejore bastante, porque si no toca volver a replantear un proceso para crear las animaciones, entonces yo me imagino que en esta primer pose está así cuando carga de una es cuando le arrastramos los efectos entonces voy a venir acá nuevamente multiple sprite editor slice, no sé si dejarlo separados o dejar uno, no voy a dejarlo por ahora solo con uno entonces justo aquí de manera muy improvisada nuevamente les reitero, voy a arrastrar este efecto dentro del personaje y dentro de la animación cuando el personaje va haciendo esto voy a intentar mi efecto de partículas aparezca justo aquí aunque no sé si ya me deje agregar propiedades partículas is active ah ok claro si el efecto de partículas está por aquí abajo selecciono esto de las partículas las remuevo y voy a ubicar el efecto justo aquí de alguna manera aquí en esta segunda pose lo que yo quiero es como que el efecto de partículas aunque aquí está atacando es hacia abajo si esto es ataque down como que acompañe es decir está aquí este efecto de partículas estaría desactivado su sprite render y cuando viene acá se activa entonces pan eso miren como ayuda de harto un pequeño ese pequeño slice ese pequeño corte de animación luego podemos hacer que esta partícula persiga la ruta completa de la espada bueno ahí ya se va puliendo mucho mejor pero esa es la idea listo ya luego junto con la programación organizamos los timings de los efectos de partículas y demás listo entonces voy a terminar voy a guardar el proyecto para subirlo al collab y cuando esté ya terminado pues les comparto el resultado listo y les muestro más o menos que fue lo que hicimos entonces la idea es seguir haciendo este tipo de sesiones para ir mostrándoles los avances de los diferentes proyectos incluso abarcar otro tipo de temas como algunas lecturas que yo vaya haciendo y demás entonces esperamos empezar a traer muchísimo más contenido a Casta Tutors y más constante bien compartan el vídeo suscríbanse para que vean los avances para que le muestren a sus compañeros qué es lo que estamos haciendo inscríbanse a nuestros cursos compartan los cursos con todo el mundo cuando se inscriben al curso se unen a la comunidad de desarrolladores de Casta Tutors exclusiva ya somos como 500 llevamos para 600 desarrolladores entonces no pierdan esa oportunidad son cursos de extrema calidad sin más que decir entonces nos vemos en otra sesión puede ser con otra temática que nos vemos en la próxima